Hoy es viernes, viernes, de mostrar ese talento de alegría, de superstars. Esto es Dobles... ¡Perfectos! ¡Échale, pues! Dobles perfectos de talento. Vamos a conocer al primer imitador, señor director, por favor. ¿Quién es el primero? Vamos a ver si lo tenemos. Hoy, oportunidad de talentos, de que brillen, de que se den a conocer. Obviamente, muchos de ellos ya trabajan esa carrera fulgur. Ahí está. Es el chino. El chino clon es... ¡Chacalón! ¡Que pase, mi querido chino clon! ¿Cómo estamos, hermano? Bienvenido. ¿Cómo está usted, su micro? ¿Qué tal? Buenos días, buenos días, buenas tardes ya a todos. Cuando Chacalón canta, dice... Los cerros bajan. Bajan. Y cuando el chino clon canta, también los cerros bajan. Excelente. Como la canción que estamos escuchando. Claro. Bien. No, esa es... Es, es, este... Viento, claro. Claro. Un clásico de papá Chacalón. Muy bien. Desde aquella gran época, pues. Claro, que lo recordamos y vivirá en nuestros corazones. Es del pueblo. Vamos, chinito clon. Triunfe. Triunfe usted, por favor. Juntos en casa le da la oportunidad. Vamos ahí. Para todos mis hermanos provincianos que labran en el campo y trabajan duro por todo el Perú. Así. ¡Epa! Juntos en casa, hombre. ¡Síganos! ¡Eso! ¡Ricos! Soy muchacho provinciano, me levanto muy temprano para ir con mis hermanos a trabajar. No tengo padre ni madre, ni perro que a mí me daré. Solo tengo la esperanza de progresar. Busco una nueva vida en esta ciudad, donde todo es dinero y hay maldad. Con la ayuda de Dios sé que triunfaré. Y junto a ti, mi amor, feliz seré. Feliz seré. Feliz seré. Para todo el Perú, para mis grandes amigos de Juntos en Casa, ahí, el chino clon de la cumbia. ¡Gosa la vida, hombre! ¡Dale, chino! ¡Ricos! Para el Perú y el mundo. Busco una nueva vida en esta ciudad, donde todo es dinero y hay maldad. ¡Con la ayuda de Dios sé que triunfaré! Y junto a ti, mi amor, feliz seré. ¡Feliz seré! ¡Feliz seré! ¡Ahí! ¡Bravísimo! ¡Muy bien, Chacalolo Máximo! ¡Todo bien, oye! ¿Cómo pusiste a bailar a todo el estudio aquí de Juntos en Casa? Me encantó la energía que tiene. Claro que sí, señorita, bailando la música peruana, la cumbia peruana, lo mejor que dejó nuestro gran querido papá Chacalón. Ahora con el chino clon de la cumbia. ¡El chino clon, por favor! ¡Aplausos! Para Chacalón. ¡Besitos, por favor! Nos acompaña, por favor, de este lado. Nosotros continuamos disfrutando de la buena música y el sabor peruano. ¡Seguimos, pregunto al público! ¡Sí, paramos! ¡No! ¿Quién viene a continuación? Señor director. Ella es Alí García e interpreta a Miriam Hernández. Regia. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Déjame decirte que eres igualita a Miriam Hernández. ¡Qué edad! Muchas gracias, qué linda. ¿Qué vas a cantar? Herida. ¡Herida! ¡Ay, no! Mujeres, por favor. ¡Chapes a flor, Sabira! ¡Chapes a flor! Con esta canción, a lo mejor te identificas. ¿Estás preparada? Por supuesto. En tres, dos, uno. ¡Dobles perfectos! Yo no sé qué hacer. Me enamoré de ti en un día. Y no sé por qué hiciste renacer mi vida. Aún sabiendo que lo nuestro no podría ser. Esta situación de verte tanto a escondidas no puede seguir. Me daña sin querer mi vida. Y hoy te marchas de mi lado con otro querer. Y así yo vivo mi vida. Y así yo vivo soñando, soñando que tú estarás a mi lado, por siempre, conmigo. Y así yo vivo mi vida. Y así yo vivo soñando, soñando que tú estarás a mi lado, por siempre, a mi lado. No te vayas sin saber. Dilo. Cuánto te amo. ¡Bravo! ¡Bravísimo! Gracias. Lo máximo, reina. ¡Qué placera! Ya te había chequeado por ahí. Tremendo talento y un placer que estés aquí en los dobles perfectos igualititos. Nosotros felices de estar aquí, en verdad. Quisiera hacer una invitación a toda la gente para que, bueno, para el Día del Padre, el día domingo 18 de junio. Ese domingo vamos a estar con todos los campeones de la última temporada de Yo Soy, esa última temporada. Todos los finalistas con los campeones. También vamos a estar con Tony Camp, con Juan Gabriel, artistas invitados, Rubén Blas, que ya vienen un ratito también. ¡Bien, Raúl Romero! ¡Oh, ya no lo diga más, ya no lo diga más! ¡Oh, lo siento, perdóneme! Gracias, Miriam, por estar con nosotros. Déjanos tus datos ahí, por favor. ¡Claro que sí! ¡Chau, un beso! ¡Excelente! Seguimos con el siguiente invitador. ¡Adelante! Ella es... ¡Leonor Vargas! Y hoy... ¡Gloria Trevi! ¡Leonor, vente, amor! ¿Cómo estás? A los años. ¿Cómo estás, Joselita? Nosotros ya nos conocemos hace mucho tiempo, ¿verdad, Raza? Así es. ¡Qué pasa, qué pasa! ¿Qué pasa? Bueno, estamos con la cumbia. ¡Claro! Un poquito con la cumbia, pero ahora ya full Gloria Trevi. Pero eres una superstar ya, vienes triunfando, te lo has ganado palmo a palmo y yo creo que hay que seguir dándole lo que ya nos acostumbraste a tener contigo, deleitarnos con tu arte. Así es, vamos a darles toda la fuerza, la potencia, toda la raza linda que nos está mirando. ¡Toda la raza! ¿Y qué tal ese beso con la Alejandra? Uy, pues muy prontito en Perú, vamos a tenerlas pronto, Alejandra Guzmán y Gloria Trevi con las mejores, más buenas. Así es, y puede ser ese beso acá. No, mejor no, ya vamos con Gloria Trevi. Ay, no, raza, cuando quieras. A mí me gusta andar de pelo suelto, me gusta todo lo que sea misterio, me gusta ir siempre en contra deliviendo. Si dicen blanco yo les digo que a mí me gusta andar de pelo suelto, me digan que hasta barro el suelto. Será agresiva como gana en tela, que a veces mata como león con suelto. ¡Que bailen las glorias! A mí me gusta andar de pelo suelto, que me pongan gritos en el cielo. Y por, 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 y por. Dice. Voy a traer el pelo suelto. Me muero. Voy a ser siempre como quiero. Voy a olvidarme de complejo. Vamos, Augusto. A nadie voy a tener miedo. Suelta tu cabello. Voy a traer el pelo suelto. ¡Bailen! Voy a ser siempre como quiero. Aunque me se acende y me se acende. Aunque hable mal en mi la gente. Voy a traer el pelo suelto. Me digan lo que me digan. ¡Eso! ¡Dilo, güera, dilo, güera! Yo voy a traer el pelo suelto. Voy a ser siempre como quiero. ¡Epa! ¡Gloria, trevi, maestra! ¡Cinthia! Y voy, 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 voy a traer el pelo suelto. Muchas gracias, Cinthia. Voy a ser siempre como quiero. Ya, ok. Uy, no, no, no. El pelo no, las extensiones. Estamos más locas que una cabra, la verdad. Me encanta cómo mantienes tu personaje. Te felicito, me encantó tu presentación. No, la que estoy muy emotiva soy yo. Gracias por la invitación, Cintia, Joselito. Gracias a ti. Gracias a ti, Gloria Trevi. Por favor, pase a Camperino para que descanse. Ahí saco su florecita, con su agüita. Así te quedamos la producción de Juntos en Casa a todos los talentosos. ¿Quién viene a continuación, señor director? Póngalo ahora. ¡Epa! El aplauso para Arturo Urbina. Interpreta a Rubén Plates. ¡Epa, caballero! ¿Cómo estás? Ay, convencido y todo. Muy bien, muy bien. Muchas gracias a todos por la invitación. Muchas gracias. Igualito. Perfecto. ¿Qué vas a cantar? No sé, lo que guste, lo que el público me pida. El tema que tienes para hoy, en ese momento, ¿estás listo? Sí, estoy listo, para adelante. Señor director, en tres, dos, uno, dobles. Perfectos. Uy, uy, uy. ¡Feliz día, papá! Decisiones para ustedes y para el día del padre. La ex señorita, la ex señorita, no ha decidido qué hacer. Oye. Su clase de geografía, la maestra habla de Turquía. Mientras que la suso bicha, solo piensa en su desdicha y en su dilema. Ay, qué problema. Si en casa el novio ensaya, ¿qué va a decir? Seguro que va a morir cuando los padres se enteren. Y aunque él, otra solución prefiere, no llega a esa decisión, porque esperar es mejor, a ver si la regla viene. Decisiones. Ave María. Cada día. Sí señor. Alguien pierde, alguien gana. Ave María. Oye, caco. Decisiones. Todo cuesta. Salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía. Decisiones. Cada día. Alguien pierde, alguien gana. Ave María. Decisiones. Todo cuesta. Salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía. ¡Ah! Salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía. Salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía. Salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía. Muchas gracias. Un feliz día. ¡Vamos! Señor Blades. Decisiones cada día, lo máxima. Decisiones para todos. Espectacular. ¿Me permite hacer un... Sí, por supuesto. Quiero invitar a toda la gente este domingo 18 en el Parque de la Exposición, a partir de las 5, de 5 a 10, el concierto de Campeón de Campeones. Entradas en Teletiquet. Va a estar Sandro, Juan Gabriel, Rubén Blades, la India, la cantona. ¿Qué están convocados? Por favor, los invito este domingo 18, perdón. Entradas en Teletiquet de 5 a 10. Gracias, Rubén. Un placer tenerte. Siga triunfando. Queremos agradecer al espectáculo infantil Sueña y Desea Producciones. Este 24 de junio estarán en Tumbes con el show de Soy Luna. Lo máximo. Vamos con el siguiente imitador. Señor director. Ali García. Él es el rey de la puntualidad. Una bulla a todos los al cero. ¡Uh! Excelente. ¡Uh! Venga, Albertito, ¿cómo está usted? Alberto Mejía, bienvenido. Muy agradecido, José Lito, igualita al cenitalcindia, que vive el Ecuador también. Claro, claro que sí. Dele, dele su chape. Dele, ahí nomás, tampoco tanto. Tampoco tanto. Muy agradecido infinitamente por esta oportunidad que nos dan aquí. Chévere. José Lito, siempre te quise conocer. Es un placer. Siempre gusto. El gusto es mío. Por favor. Eso dice por acá. Qué fuerte. Por favor. Vamos entonces, maestro. Triunfe, por favor, imitando a Héctor. Por la voz. Vamos, para adelante, Gofe. Por favor. Esto se pone bueno, ¿ah? Agua ni le. Agua ni le. Y dímelo con sabrosura, mami, va. Santo Dios, santo puente, santo inmortal. Dime, vaya que no. Agua ni le. Agua ni le, aguan y le, mai, mai. Vene, lola, la. Agua ni le, aguan y le, mai, mai. Ahí. Ahí. Agua ni le. Agua ni le. Agua ni le. Agua ni le, mai, mai. Vaya, vaya, un ratito, vaya. Rómpala, rómpala ahí. Ey, 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 ey. Ey, 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 ey. Agua ni le, mai, mai. Buena, Alberto. ¡Defiéndase usted! ¡De otro perfil! ¡Por Dios! ¡De lo suyo! ¡No, Guayaquil! ¡Dámelo todo! ¡Ahí! ¡El hombre que respire bajo el agua! ¡El rey de la felicidad! ¡Porque ya fuiste el periódico de ayer! ¡Ahora vaya que no! ¡A la gente linda! ¡Aguanile! ¡Aguanile! ¡Ay, ay! ¡Aguanile! ¡Aguanile! ¡Guay, guay! ¡Ay, tambores rumba cuñín! ¡Tambores rumba cuñán! ¡Que se echan todos pa'l lado! ¡Que la tierra va a temblar! ¡Aguanile! ¡Aguanile! ¡Mai, mai! ¡Con sabrosura, mamá! ¡Aguanile! 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 ¡Ay! ¡Aguanile! ¡Aguanile! ¡Vaya! ¡Vamos! ¡Epa la piausa para Héctor Lavoie! ¡Qué dice el público! ¡Seguimos, verdad! ¡Paran, pa! ¡Quieren más! ¡Bien, Albertito! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra canción! ¡Sí, obvio! Pero vamos a invitar a todos nuestros amigos, vamos a acomodarnos un poquito, que en verdad nos da muchísimo gusto y espero que ustedes se sientan cómodos también aquí, juntos en casa, mostrando ese talento, ¿no? El Perú tiene muchísimo por explotar y uno de ellos el arte. ¿Saben qué, chicos? Les quiero decir algo, las redes sociales han colapsado. Dicen que esta secuencia, por favor, ¡es lo máximo! ¡Aplaudos, por favor! ¿Y quieren más? El pueblo manda. A ver, ¿con quién? Es la voz de Dios. Así que voy a arrancar por allá. Por supuesto, puede ser. Me voy por acá. Algo acapella, sí. En la repetición está el gusto y lo sabe. Vamos. One, two, three. Ahora, dobles perfectos. Acapelita nomás. Ella era una chica plástica, de esas que vio por allí. Y la palma. Besas que cuando se afitan, sudan Chanel o perfil. Eso. Que sueñan casarse con un doctor, pues él puede mantenerlas mejor. No le hablan a nadie si no es su igual, a menos que sean fulano de tal. Son lindas, delgadas, de buen vestir, de mirada esquiva y falso reír. ¡Oh! El aplauso. Ahora me voy con Gloria Trevi, por favor. Gloria. Saquela. Las garras. No es la estilesa del oriente, por si acaso. Gloria Trevi. No digo una mano. No, 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 no. Yo no puedo reponerme de ese beso que me sube al cielo. Ajá. Que es el mismo que ahora me hunda en el infierno. Oh, no. Oh, no. ¡Oh, no! Para que se den cuenta que es en vivo, señores, que están cantando. En vivo y en directo. Señorita, señora Miriam Hernández, qué gusto nuevamente. Rompe corazones, por favor. Para todos nuestros tontos. Huele a peligro. Ah, huele a peligro. Hace rato que huele a peligro. Que nos damos los dos. Cuando nos saludamos. Hola. Ese beso. Que se escapa de mí. Cuando nos encontramos. Huele a peligro. Hablar contigo. Porque olvidamos que hace tiempo. Cada uno de los dos. Ya tiene un nido. Huele a peligro. El solo hecho de acercarme a conversarte. Con el pretexto de que de algo quiero hablarte. Un solo paso en falso y nada. Ya nos puede detener. Me huele a peligro. Pero tienes que jugar. Te la di una vez, nena. Y así huele a peligro. Sí o no. Te va a aconsejar. Bueno. Señor Chacalón. Chino Clon. Por favor, regálenos también un temita más. Bueno, este temita a capela. Uno de los primeros temas de gran querido papá Chacalón. Viento. Vuelve a ser, como ayer, como aquellos días en que yo vivía. Junto a mí voy yo y la madre mía. Como aquel entonces, tan solo era un niño Y en esa pobreza, que feliz yo era Y tanto vuelve a ser, como ayer para sentir El comienzo de mi vida, el comienzo de mi historia ¡Bien! ¡Epa! ¡Qué bien la música peruana! Claro, excelente, Chacalón, un estilo único y particular Y para cerrar, maestro, con usted, Albertito Mejía Bueno, agradecer una vez más a toda la gente linda Que siempre está en la sintonía Y agradecer a todo el público en general Por esa gran oportunidad que se nos da De podernos expresar una vez más Juntos en casa, abren las puertas a todos los artistas Y el nombre lo dice todo Muchísimas gracias por esta gran oportunidad Gracias Por favor, échese una, una chiquita, ¿puede ser? ¡Ay! A ver Ven, vamos a bailar la murga Ajá La murga de Panamá Que tú es una cosa fácil Que es muy buena para bailar Que tú tienes un caminado ¡Ay! Que me tienes trantolado Que cuando bailas la rumba ¡Ay, mamita, qué buena estás! ¡Chévere que va! ¡Epa! El aplauso para esos talentosos dobles perfectos Vamos a preguntarle también ¿Dónde lo podemos ubicar? Si quieren venir nuevamente al programa Por favor, las puertas del canal Están abiertas para cada uno de ustedes Bueno, mi número de contrato es el 993-389584 Arturo Urbina Rubén Blades, el imitador de Yo soy Rubén Blades 2017 Ahora ellos juntos en casa Juntos en casa A ver, la Gloria, la Gloria, la Gloria ¡Gloria! ¡Trepid! Raza linda Mañana estaré en Huánuco Con la gente linda de Rompecabezas Lounge Bar Número de contratos 959-239-256 Un saludo para todos los papacitos Para mi tío que se encuentra en cumpleaños Tío Fernando Para Dalí Salón Spa Amparo Jara Pelucas Y toda la gente Todos los papitos lindos El club de fans de Gloria Trevi Los únicos, el único y original ¡Busclaron! Para toda la familia de Roger Bárquez García ¡Busclaron! ¡Busclaron! ¡Busclaron Hernández! Muy bien Bueno, a mí me pueden ubicar en el 947-745-215 Y no se olviden De que este 18, domingo 18 Estamos en el Parque de la Exposición En el Concierto de Campeones ¡Excelente! Señor Clon Bueno, a mí A Chino Clon de la Cumbia Juan Carlos Chino Clon En el Facebook Y ya salió mi nuevo producto De nuevos temas musicales Temas inéditos Ya de Chino Clon de la Cumbia Propio Bueno, te felicito a Chinito Juan Carlos Chino Clon Y ahora ya Muy pronto también nos vamos a México ¡Ah, caramba! ¡Pusórale! La Colonia Peruana nos está llamando Se va con Gloria Gracias, Chinito Señor Lavó Bien conmigo 9949-53778 Héctor Lavó Y una maestra agradecera Dulcerita Bocados Dulces y Salados ¡Oh! Gracias Hacienda la Encantada también ¡Qué chévere! Y queremos agradecer Gracias, maestro A Espectáculo Infantil Sueña Y Desea Producciones Cintia Por favor, al cuerpo de baile Vengan, chicos El aplauso para ellos Se ha pasado Por favor ¡Figureten rápido! ¡Rápido! ¡Figureten rápido! ¡Diez! ¡Diez! ¡Atrás, atrás! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Diez! ¡Qué buena rumba! ¡Qué buena salsa hoy! Es fin de semana Un tributo a todos nuestros papitos Del Perú y del mundo Esto es Juntos en Casa